el amigo y el agua que quiere ver si le tiene que llevar viene a su mamá vale ver pero donde el problema de la luz mire yo ya iba llegando recientemente ahí viene Yulisa ahorita como estamos Yulisa? no pudo ver a su mamá y que le dijeron? 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 mañana? mañana? mañana y mañana wow me decimos que la luz ya no porque le dijeron? no ya tengo en la casa y eso te lo han pedido? abogada wow pero ahorita viene la muchacha de hueva con el niño que le vaya el niño y el niño porque me voy para la casa porque tengo que hacer unas cosas si pero está haciendo bastante no y ella también que anda vuelta y vuelta con él andaba con mi hermano mi tía digámosle que hoy no le hicieron la audiencia? no, toda la aplicación ah estuviste tu ahí con él? no la hermana de él ah la hermana de Joel bueno a ver que le habrán dicho a ver que le habrán dicho a ver que le habrán dicho y ya comiste? ya comiste? si dice le va a tocar que regresarte va? te va a tocar regresarte por el niño no lo lleva la muchacha el niño yo me voy hasta allá que ya venimos ya venimos yo como que el día de presto Dios me dijo vete por aquí que vas a ver a la Yulissa ah porque ella me dice allá viene la Yulissa morela y voy a ir que no tengo ni uno no tengo uno, no tengo uno para pasar no tengo uno para pasar pero entonces a la mujer aquella que decirle que no hay hijos yo voy a llegar aquí yo voy a llegar de niño porque voy para la casa pero va a tener que esperarlo quien lo está esperando allá? allá hay una muñeca ya me derralla lo que tengo ah, qué pasa dice que para allá hay una para allá hay nadie para allá hay nadie todos ahora venimos ah, no hay nadie allá le digo que la aligencia no tiene que ver pero yo digo que los niños no vienen policial yo digo que los niños no vienen policial yo digo que los niños no vienen policial yo digo que los policiales es mejor no sacando vasos también sacándoles de edad los niños no vienen 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 bueno entonces ahí a ver mira ellos entre México dicen que quieren la casa de libertad cuando hayan cubos al lado pero nosotros vamos a ver seguir esperando vamos a ver qué dicen de día Ruth y de Joel a ver si mañana la licenciada que le hizo el asca de levantamiento mira me dijo dice que a Joel y a la Ruta se le quedaron frente pero es mejor no es mejor no decir cosas que que otra gente ella fue la que me dijo bien está ahí para allá la licenciada que no me hubiera dicho nada no yo estoy diciendo que no me diga usted aquí a mí porque estoy haciendo el video a ella pues sí porque lo que queríamos saber es que como como está ahorita ni a Ruth y Joel pues pero ya ella me dijo de que el día de mañana les van a hacer audiencia esperemos que todo salga bien y ellos puedan salir y que Julissa pueda tener ya a su mamá porque me imagino ya son cuantos días Julissa trepa? la verdad es que el lunes, lunes, martes, miércoles, jueves cuatro días ya cuatro días cuatro días cuatro días sin estar con su mamá debe ser durísimo de verdad esperemos que ni a Ruth salga pues aquí está Julissa o lo voy a esperar que le traigan al niño de regreso porque para que no le voy le estoy esperando yo le voy a llegar le digo yo te voy a mover de ahí porque voy a esperar al niño me dijo tu hermano se fue para la casa? con mi tía ah con tu tía lo bueno es que se está haciendo presente la familia a ver no? está haciendo presente la familia ya para ayudarle ahí a ver que ellos ayudan no la están dejando sola y Julissa también que le está tocando pesado entonces esperemos a ver que tal el día de mañana a ver que información nos dan y puedan salir libres ellos ya está aquí el combo aquí los vas a esperar Julissa pero 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 ya anda pidiendo la música ya para ya ahorita estaba tocando a ver que toca las manos tocan el bajo no vas a ver que clase de música porque no le entendí nada jajaja 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 no le entendí nada tú la entendiste Julissa tampoco vaya a ver ya ves mira te voy a presentar a y esta mujer como que como que es de otro país jajaja no le han comido la lengua la lengua está seria allá viene el dulcero ya con el pantalón el pantalón de Joselito dice ella que miren jajaja va que si Julissa que es el padre como que es de Joselito porque es bien grande este es el novio de Joselito vaya que está el novio de Joselito el bombón el novio de Joselito y el novio del dulcero no yo estaba eh mira Joselito mira Joselito el papá del niño y que estás embarazada Julissa y que estás embarazada vaya ella dice que está no no está embarazada dice no está embarazada lo que anda son los teléfonos ahí mira ve aquí está Joselito si mire que está mire que pasó mire que pasó Joselito mire pero yo siento que se parece más al lucero jajaja hazme la teléfono bien se la ha agarrado conmigo desde que me he puesto el pantalón mañana va a venir como si soy chunga mañana va a venir como si soy chunga no le circula la sangre todo costado no le circula la sangre mire me voy a echar alcohol como la yutubera ah yo siempre cada rato me echo ¿eh? yo ando viendo como me echo alcohol o las bacterias pobrecita el perrito era tan 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 no tengo monedas Julissa no quieres tostada que vale que vale chicos a $35 y a $4 y esto es lo que agarra una para el niño también no para no para ojalá comiendo vos Shakira quiere una una papa chile una papa una papa ahorita ya lo vamos a regalar con alguien que venga va ya lo vamos a regalar con alguien que venga que más a pedir la otra para el niño pero no le eche nada porque no se le vaya a guardiar que? que? ¿cuánto le damos? ¿cuánto le damos? ¿cuánto le damos? gracias ¿estabas comiendo chile? no 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 chita va de comer y comer ya no tengo ficha no 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 yo no estoy porque te tengo que dar ficha amor no vas a creer no me vas a dar nada ya hace rato me andaba de pedir ficha y mira y cuando le den y no me invitan ni a un gato no le gusta salir conmigo yo le digo que vamos a ir vamos a ir al camino real al camino real te voy a llevar al camino real te voy a llevar al camino real te voy a llevar allí vas a pedirse lo que vos quieras y los productos de comida sí sonido pero una comida que vale 20 bolas cada planta ahí pagas vos porque yo no 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 pero ahí la vas a agregar porque ella no los frutas come como mañana le gusta una sandilla tu vas a comer ella pepino lechugo por eso esta bien pechita entiendial y aqui hay plátano frijoles huevos 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 reventados aguacate queso duro sopa de pata y hay ultimo día de arroz con tunco arroz con tunco hígado con espagueti este chancho salió jovenito chancho salió embarazado vas a tener un chelito hola hola chacha la computadora el café dame la paloma lleva a ver voy ese Nos vemos en un próximo video.